Con la alcaldesa de Andorra a la cabeza y el gobierno de Aragón, representado por cuatro miembros del mismo, tres consejeros y el mismo, varios directores generales, hemos adquirido el compromiso todos de trabajar codo con codo, dejando atrás diferencias de cualquier índole, primero para exigirle a Endesa lo que le tenemos que exigir, segundo para exigirle al gobierno de España lo que le tenemos que exigir, y tercero para que nosotros, desde el gobierno de Aragón y desde todas las administraciones, hagamos todo lo que pertenece a nuestro ámbito competencial para reactivar la economía de la zona. Hay que tratar de alargar la vida de la central, pero simultáneamente hay que tomar medidas para hacer posible la implantación de empresas. Ahora nos toca exigir, exigir a Endesa muchas cosas. Endesa lleva aquí instalada 60 años. Mi padre trabajó en Endesa, yo trabajo en Endesa. Era nuestra empresa, la empresa de todo el pueblo. Todos sentíamos esa empresa como nuestra. Se ha instalado en nuestro pueblo, en nuestra comarca. Todos esos beneficios que se han llevado, parte, son nuestros, los sentimos como nuestros. No nos vamos a conformar con cuatro bolinos ni con cuatro placas solares. Lo que queremos es que todas las personas que se vayan a ir al paro o todo el empleo que se vaya a perder, que lo reviertan de otra forma. A ver por qué en España no se pueden dar pagos por capacidad. Sin embargo, en Polonia se acaban de dar esta semana 1.700 millones de euros a las empresas eléctricas del país para que siga el carbón allí hasta el 2035 y aquí en España no. Optimismo veo porque, según se han expresado todos los partidos políticos también aquí en el Pleno del Ayuntamiento, vamos a ir todos a una. Sé que están trabajando, sé que están teniendo contactos con empresas, bastantes avanzados. Pero bueno, lo que queremos ver aquí son proyectos. No queremos ver presupuestos con dineros para atraer proyectos. No queremos proyectos encima de la mesa y proyectos viables y de calidad de empleo. Al gobierno de España le tenemos que pedir apoyo para buscar medidas que alarguen la vida de la central y nos dé tiempo para que otro tipo de iniciativas y de inversiones surta en efecto en términos de empleo. Europa ha dotado hasta el año 2030 con 25.000 millones de euros, 5.000 o 7.000 de ellos ya disponibles para la financiación de proyectos estratégicos importantes en las zonas afectadas por este tipo de problemas en todo el continente europeo.